Bueno, entramos ya en materia informativa. Dirigentes de la oposición venezolana han participado en la verificación de datos que ya inició el Consejo Nacional Electoral. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. Esta semana el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comenzó a realizar auditorías al equipo tecnológico y digital que utilizarán en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La verificación de datos de los electores, huellas para evitar la duplicación del voto, los cuadernos electorales, entre otras, son las auditorías que se realizan y donde técnicos de la oposición están presentes. Efectivamente, empezamos en la fase de auditorías más intensas en donde todos los días hay auditorías, algunas incluso son en paralelo. El día de hoy es la auditoría de datos electorales que comienza hoy y termina el día 28. Y mañana esta auditoría es de archivo y configuración de máquinas, una auditoría muy importante porque esta auditoría es la que definitivamente va a colocar el archivo con todas sus aplicaciones en la máquina de votación, en todas las máquinas de votación, en la cual solamente los electores que estén designados en esa mesa son los que van a poder votar y usted no puede votar en ninguna otra máquina que no sea esa, en donde ese mismo archivo de configuración va a contener el acta de votación que al final refleje en los resultados en un código QR, lo que quiere decir que los testigos, los miembros de mesa van a poder simplemente con su teléfono y tomar una foto tener acceso a los datos de los resultados de esa mesa electoral. Estas son las de hoy y de mañana, sin embargo también entramos en la auditoría de cuadernos de votación que está en Mariche, después tenemos la auditoría de producción de máquinas de votación. Rodríguez aseguró que el próximo domingo los ciudadanos pueden asistir al simulacro electoral para tener contacto con los equipos de votación del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es muy importante en este momento porque hay personas que solamente votan en elecciones presidenciales y es muy importante que se familiarice con la máquina de votación, no son las mismas máquinas de Smartmatic, es una máquina que realmente es una pantalla, parece una pantalla de televisión, es completamente táctil y ya la impresora no está como aparte de la pantalla, sino que es integrada. Entonces creo que en principio para familiarizarse con el proceso, con la herradura, igualmente la feria electoral comienza justamente este viernes, donde deben estar desplegados en todas las parroquias del país personal del Consejo Nacional Electoral que le entregarán tarjetones y enseñarán a la gente a familiarizarse con el tarjetón. Diana Rodríguez, representante de La Tolda Azul, indicó que tanto Un Nuevo Tiempo como Movimiento por Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática tienen técnicos en estas auditorías y realizan informes de cada actividad que se realiza. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias Fernando por este reporte. En España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, hizo varias observaciones sobre el proceso electoral venezolano. Escuchemos lo que dijo. El jefe de la oposición conservadora española, Alberto Núñez Feijó, advirtió que las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, a su juicio, no serán ni justas ni libres. Las elecciones del 28 de julio no serán ni justas ni libres. Y eso ya lo podemos decir hoy, lamentablemente. Es evidente que ha habido inhabilitaciones de candidatos legítimos, se ha detenido arbitrariamente a numerosos opositores, se han obstaculizado las inscripciones en el registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior, y se impiden o limitan observaciones y misiones de observación electoral. El 28 de julio, pues, los venezolanos se juegan su futuro y, en consecuencia, toda la región y también España. Deseamos firmemente que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela. Y en ese camino los venezolanos encontrarán el apoyo del primer partido de España, el Partido Popular, y, por supuesto, mi apoyo personal. El líder del Partido Popular acusó al gobierno español, que preside Pedro Sánchez, de connivencia con Nicolás Maduro y de hacer política partidista y no de Estado en Iberoamérica, como si fuera un miembro más del foro de Sao Paulo o del grupo de Puebla, sentenció Feijó, al tiempo que mostró su respaldo a la oposición venezolana y pidió no vacilar al denunciar y criticar las dictaduras, las derivas populistas y autoritarias, porque sin libertad todo se corrompe. No hay dignidad ni prosperidad, aludió a Cuba, Venezuela o Nicaragua, y abogó porque se acabe también con el autoritarismo en Bolivia. También exhortó que la nueva administración de Argentina, la del presidente Javier Milley, intente revertir los abusos populistas de los diseños anteriores para encontrar el camino del crecimiento económico y la equidad entre los ciudadanos. En esta línea alertó que España está ante una coyuntura de riesgo democrático y en un contexto muy cercano a Venezuela, Cuba o Nicaragua. Feijó intervino en la clausura del 17º Foro Atlántico América y Europa, Democracia y Libertad, organizado en Madrid por la fundación que preside Mario Vargas Llosa. Volvemos de inmediato hasta Caracas, donde el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez se invitó a participar en el simulacro electoral del 30 de junio. Vamos a escucharlo. Estamos invitando a la participación masiva de la población venezolana en el simulacro electoral que se realizará este domingo en 1.173 centros de votación nucleados que recogen los registros de las 30.000 mesas que ya han sido designadas en el país. En Acción Democrática, COPE y Bandera Roja, el Movimiento Republicano, Unión Nacional Electoral y la Derecha Democrática Popular va a estar presente en los 1.173 centros de votación nucleados. Ya tenemos listo el padrón electoral. Nuestras 30.000 personas militantes, miembros principales en las mesas, nuestros suplentes y nuestros coordinadores del centro de votación serán movilizados ese domingo 30 de junio a votar y a prepararse para que el 28 de julio podamos construir una nueva Venezuela en paz. En otras informaciones, el Ministerio Público designó a la Fiscalía Quinta del Estado Bolívar y la Fiscalía 74 Nacional con competencia en delincuencia organizada para investigar el presunto sabotaje ocurrido en el puente Angostura, infraestructura que conecta a los estados Anzuategui y Bolívar. El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la información en un mensaje publicado en la red social X en donde aseguró que unos delincuentes pretendían, a través de acciones vandálicas, colapsar la infraestructura realizando cortes neurálgicos que ocasionaron graves daños a la mencionada estructura. Estoy leyendo textualmente. Saab advirtió que las personas que sean acusadas como responsables de estas acciones de supuesto sabotaje serán castigadas con la máxima pena establecida en el país. Cambiamos ahora de tema. El Colegio Nacional de Periodistas señaló las vulneraciones que ha tenido el gremio y además pidió al oficialismo que se permita la libre cobertura a la elección presidencial del 28 de julio. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte. El Colegio Nacional de Periodistas celebrará este 27 de junio el Día Nacional del Periodista en medio de cierre de medios, censura, comunicadores, refugiados en sedes diplomáticas, perseguidos o encarcelados. Estamos ante un hecho cumplido de 405 medios de comunicación que han sido cerrados. En consecuencia, estamos ante un hecho cumplido que es la pérdida de lugares de trabajo para periodistas, para técnicos y para los tutores. Estamos ante un hecho cumplido de las agresiones que ha recibido el ejercicio del periodismo en estos últimos 20 años en Venezuela. Y por supuesto, seguimos adelante porque nuestra labor, nuestro trabajo se debe a la colectividad. El gremio periodístico hizo un llamado tanto al Consejo Nacional Electoral como al Ministerio de la Defensa a prestar toda la colaboración a los periodistas el día de la elección presidencial. En estos momentos nosotros tenemos un periodista que está preso, por cierto, con muy malas condiciones de salud, ya cumplió dos años. Tenemos además a un colega que es el secretario adjunto de la sección al Distrito Capital, Carlos Julio Rojas, que ya cumplió dos meses preso. Tenemos además tres periodistas que están en situación de asilo, dos periodistas que uno es Omar González y que están en la Embajada de Argentina. En su caso no es por ejercer el periodismo, sino por lo que tiene que ver con la libertad política, que también existe en Venezuela y está garantizada en la Constitución. Tenemos además un periodista que si bien no está gremiado el Colegio Nacional de Periodistas, le estamos prestando todo el apoyo, que es el colega López en La Guaira, fue preso hace dos semanas, se mantiene todavía los familiares, pues hemos tenido comunicación con ellos, no han tenido acceso a verlo. Los otros periodistas perseguidos o encarcelados son Claudia Macero y Gabriel González, que forman parte del equipo de comunicaciones del comando de campaña de María Corina Machado. Este 27 de junio se conmemora el Día Nacional del Periodista en Venezuela con un legado que ha dejado el gobierno de 25 años de socialismo, de persecución, cárcel y cierre de medios de comunicación en clara violación a la libertad de expresión expresada en nuestra Constitución Nacional. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por tu aporto informativo. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consejo Comercio, registró un balance empresarial positivo durante el primer trimestre de este año 2024. Nuestra compañera Irene Mejías nos tiene los detalles. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios estima un crecimiento del sector de hasta un 2% durante el primer trimestre de 2024. Así lo informó su presidente, Gustavo Valesillos. Estimábamos que en el primer trimestre hubo un leve crecimiento en la actividad económica en el comercio de 2%. Recientemente vemos como el gobierno nacional habló de un poco más. Vamos a estar a la espera que nos den los números definitivos que deben estar ya al salir del primer trimestre. Estamos hablando en todo caso y vamos a contrastar esos números. Habrá que ver también qué metodología está utilizando el sector oficial y la compararemos con la nuestra, pero la de nosotros da un poco menos definitivamente. Valesillos indicó que pese a que el consumo entre los venezolanos ha presentado un leve crecimiento, se evidencian brechas en las diferentes regiones del país. El consumo, lo que hemos dicho, el consumo ha crecido un poquito, pero lo que hemos dicho siempre es que nos preocupa un poco la desigualdad a lo largo y ancho del país. Entonces estamos creando porcentajes muy altos del consumo acá en la región capital. Nosotros por eso es que demandamos que a las regiones se les trate de alguna manera más eficiente en temas de servicios públicos y de suministro de combustibles, de manera que sea más equitativa la dinamización de la economía en las regiones sea más equitativa y ya dejemos de concentrar tanto porcentaje de la actividad económica en la ciudad capital. El presidente de Consejo de Comercio, Gustavo Valesillo, se aseguró que desde la Cámara apuestan por una reforma tributaria profunda que pueda colaborar con el crecimiento, desarrollo y profundización de la economía en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por este reporte desde Caracas. Nosotros cambiamos de tema y en materia deportiva les cuento. Venezuela lidera el Grupo B de la Copa América tras haber ganado a la Selección de México en la noche de este miércoles en un emocionante partido. La Vino Tinto pues llegó a este encuentro contra México en el Sofi Stadium de California con la misión de alcanzar otros tres puntos suficientes para avanzar a los cuartos de final. Salomón Rondón convirtió el gol que puso a ganar a Venezuela, pero el héroe de la noche fue el portero Rafael Romo que detuvo un disparo a portería desde el punto penalti. Después de esa hazaña, el espíritu de los jugadores Vino Tinto pues se mantuvo hasta el final del encuentro. Este domingo nuestra Selección Tricolor se medirá ante Jamaica y dependiendo del resultado de este partido se definirá quién será el rival de la Vino Tinto en cuartos de final. Así que seguimos cruzando los dedos por nuestra Selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!